Pues a propósito de estas iniciativas, en Carrizal, Remedios, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación ratificó la continuidad de la implementación de los acuerdos de paz para quienes estén cumpliendo sus compromisos. Reunido con 72 excombatientes, el vocero del gobierno nacional reiteró respaldo económico e institucional a los proyectos productivos y sociales de quienes hicieron parte de las FARC. La visita a las zonas de reincorporación se presenta después del anuncio de Iván Márquez, quien fuera el jefe de la Comisión de Negociación de las FARC, antes de regresar a las armas. El mensaje del presidente Iván Duque, a través de su consejero, es de continuidad en la implementación de los acuerdos. El presidente ha asegurado que vamos a acompañar a los combatientes por todo el tiempo que sea necesario, con todas las provisiones y los apoyos que sean precisos para que sean exitosos en su proceso de reincorporación. Recibí con mucho agrado, con complacencia, que en este espacio las voces de los que han resuelto volver al narcotráfico no están teniendo eco. A diferencia de Iván Márquez, para estos excombatientes el proceso de paz no tiene reversa. Esta discusión inicia desde que se comienzan los diálogos en La Habana. Desde ese momento dimos nosotros nuestra disposición. Y en la medida que se han ido desarrollando cosas, tanto a favor como en contra del proceso, como lo último que sucedió, pues vamos haciendo consultas internamente y siempre nos encontramos con que lo primero para nosotros tendrá que ser el cumplimiento del acuerdo, la lucha por sacar adelante este acuerdo. Sabíamos que no iba a ser fácil. La preocupación es, obviamente, no podemos desconocerla, pero decir que vamos a retomar el camino de las armas nuevamente, yo creo que sería algo injusto después de haber hecho el compromiso, que ante todo ratificamos como excombatientes, ratificamos el compromiso de paz. En la vereda Carrizal de Remedios hay 72 excombatientes quienes desde lo que antes fuera una zona de reincorporación, buscan su tránsito a la vida civil.